En el último trimestre estamos notando un incremento importante de consultas, solicitud de estudios y medicamentos, bueno, de gente que hasta se atendía en el sistema de seguridad social y hoy está concurriendo a solicitar los servicios municipales. Siempre las playas, los golmos, el SIC de Avellaneda son los centros que más consultas tienen. Ha habido un incremento y tenemos también un incremento importante de gente que tiene cobertura de obra social pero se llega a atenderse en la asistencia pública. En este tiempo que hemos pasado las enfermedades respiratorias, así que hemos tenido muchas consultas vinculadas a los problemas respiratorios y particularmente en niños. El municipio está haciendo un gran esfuerzo para que no haya falta de medicamentos y tratar de cubrir todas las necesidades.